Atentos a lo que ocurrió el otro día en el Congreso de los Diputados porque estamos muy pendientes de lo que ocurre en Cataluña y en clave catalana ocurrió que Junts se descuelga del techo de gasto que es el paso previo para aprobar los presupuestos cuando supuestamente habían dicho que lo iban a apoyar y hay un micrófono, ahí medio escondido, pero realmente estaba en mitad del patio del Congreso de los Diputados que graba al ministro Urtasun diciendo que les han metido un viaje espectacular y que el gobierno ahora está tocado, nos habemos hundido, lo vemos. Al igual que me alegro de la ministra de Antetituta ni en Cigar, es que es más que para el gobierno. Bueno, pues eso es lo que decía el ministro, nos ha metido una hostia, dice textualmente y dice también que les habían dicho en el Consejo de Ministros que no iba a ver ningún problema, que lo tenían pactado y que ahora ha ocurrido lo que ha ocurrido, lo que ya saben, que Junts se descuelga. Está hablando con un diputado de Esquerra Republicana de lo que ocurrió en el Consejo de Ministros, pero no había jurado secreto. Deliberaciones que son secretas. Claro. Pero tú hablas aquí como si fuese el patio del colegio o un bar. Me parece gravísimo, además creo que ha presentado una querella, una denuncia al respecto porque si las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, ¿qué hace un ministro hablando con otra persona de lo que se ha deliberado en el Consejo de Ministros? Y aparte con la gravedad, ¿qué significa que en esta votación haya caído una situación fundamental en esta legislatura? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, porque la gravedad es importante. Leí hace dos o tres días que incluso ha habido una bronca importante por parte de Sánchez de Bolaños de cómo ha podido pasar esto. Claro, cuando tú tienes las manos de un gobierno en manos de Puigdemont, pasa esto. Claro. Pasa esto. Claro. Y entonces tú tienes sometido a un país... Pero la culpa no es de Bolaños, la culpa es de quien pacta con Puigdemont. ¿Y quién ha sido, Sánchez? Tú tienes sometido a un país ahora mismo, a las decisiones de una persona que dice... Ocurre lo que dice Págeno. Que va a volver, no va a volver. Que la legislatura está pendiente de lo que durará, lo que diga Puigdemont, al precio que diga Puigdemont. Y ahora el Supremo te diciendo que había un golpe de Estado. ¿Por qué no lo dijeron cuando sacaron la sentencia? ¿Por qué no dijeron que hubo rebelión? Claro. ¿Por qué se achantaron y dijeron que había sedición? Y ahora le van una cuestión al político constitucional tribunal que tenemos en España diciendo que hubo un golpe de Estado. ¿Cuántas veces le han dicho uno? ¿Ocho, siete, nueve veces? Diez, creo que son diez. Bien, diez veces. Y entonces... Y en la sentencia cero. Cero. Pero le han dado la mano a Puigdemont para que gobierne con Sánchez. Bueno, pues ahora tienen ustedes lo que querían. Bueno, lo que sí sabemos es que de momento no hay presupuestos. No los hubo el año pasado. Hay dificultad para que los haya el año que viene. Porque después de que Junts se ha descolgado, ahora mismo es una incógnita. Es verdad que en septiembre los podría recuperar, pero de momento es incógnita. Pero quiero que recordemos lo que dijo Sánchez en su momento. Sin presupuestos no tiene sentido la legislatura. O presupuestos o elecciones. Que España no puede seguir paralizada. Que España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Bueno, pues tenemos con nosotros a Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña. Josep, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es la situación en Cataluña? Porque todo esto viene a cuento de que las negociaciones para la investidura de Illa avanzan. Parece que el acuerdo con Escarra Republicana podría materializarse. Y digamos que hay un ataque de cuernos por parte de Junts. Sí, bueno, Junts es un partido que mira a todo el mundo, pero tiene que mirarse a sí mismo. Y es un partido que realmente lo ha hecho muy mal. Viene de un lugar que se llama Conversión y Unión y toma un camino que es el camino del suicidio. Y Junts no ha habido manera que se haga camino. Que puede hacer alguna cosa importante. Esquerra nunca ha sido un gran partido, pero como Junts lo ha hecho tan mal, pues ahí tenemos a Esquerra en esa posición. Vamos a ver qué ocurre. Pero nosotros los empresarios de Cataluña, nosotros somos empresarios de la verdad. Somos una entidad que no tenemos ningún tipo de subvención ni apoyo. Nosotros podemos hablar y hablamos claramente. Porque probablemente si nos subvencionaran tendríamos que estar reconducidos. Un poquito de ronzalismo es así. Y nosotros tenemos una gran preocupación. Una gran preocupación porque el gobierno de la Generalitat no está por lo que tiene que estar. Quiere hacer una buena gestión. Una buena gestión en el camino del desarrollo económico. Que es lo que nos interesa. Está por una gestión nacionalista. Tenemos una burocracia asfixiante. Tenemos 15 impuestos propios, autonómicos. Cuando Madrid tiene, bueno, uno creo que tiene cero ya. Y en fin, y lo más importante, toda una inseguridad jurídica que hace que las empresas ahora otra vez están yendo. Están yendo y ahí... O sea que, Josep, no solamente no han regresado las empresas que salieron después del 1 o con ocasión del 1 de octubre, sino que sigue expulsando tejido empresarial. Sí, no van a volver. No van a volver porque costó mucho. Incluso de nuestra asociación hubo alguno y de la Junta que se deslocalizó. Costó mucho. Y pedíamos que no lo hiciera. Que hay que aguantar. Somos catalanes y hemos de estar en Cataluña, apoyar Cataluña. Porque creo que, en fin, es lo que queremos de alguna manera. Pero no ha sido posible. No va a volver ni una, ni una, porque las circunstancias no se dan. Al contrario, ahora en estos momentos, cada 10 empresas que se nos van, 7 se van a Madrid. O sea, las cosas están de una manera penosa. Habíamos frenado, nos habíamos calmado bastante, pero ahora otra vez nos estamos pareciendo al 2018 prácticamente. Se nos han ido 253 empresas en un solo trimestre. Esto es terrible. El 71% se va a Madrid. Cataluña es un... Sí. Decía que Cataluña en su momento fue la vanguardia, no solo cultural, sino también empresarial de España. Y ahora parece que están en el furgón de cola. No van a poder con nosotros. Cataluña tiene un tejido industrial, comercial, mercantil. Aquí hay empresarios de raza. No van a poder. Pero es que nos pueden llegar a tumbar. Y muchas empresas, muchísimas. De hecho, del IBEX 35 queda una solamente. Un laboratorio. Se han ido todas. No tenemos ni bancos. Los últimos bancos creo que era la caixa de Gizona, ¿sí? Y me parece que era la caixa de Ingenieres. No hay nadie ya. O sea, lo que ha conseguido el nacionalismo con Cataluña, que dicen quererla tanto, es perjudicar. Pero en estos momentos, la verdad es que Cataluña está dependiendo de la financiación del gobierno de España. Esa es la realidad. Tremenda, tremenda realidad. Josep Bou, muchísimas gracias y mucho ánimo. Muy buenas noches. Vamos a continuar, ¿eh? No nos vamos a cansar. Claro que sí. Y gracias por quiero que intentamos dar voz a los empresarios y apoyarles, ¿eh? Porque no podemos callar. Creo que tenemos algo muy importante. Somos el único motor económico, el único motor económico capaz de levantar esta nación. Bueno, y que ustedes digan ahora, como acaba de decir, nosotros no bajamos los brazos, vamos a seguir levantando la persiana todos los días. Me parece que eso es lo que permite que Cataluña siga viviendo, ¿no? Y que el desgaste y el roto que se ha hecho por culpa de la política nacionalista no vaya más. Así que, pues, en realidad lo que deberían es hacerles un monumento a ustedes porque ustedes son los que garantizan que Cataluña siga existiendo. Somos trabajadores y cada día... Yo tengo 80 empleados, tampoco es una gran empresa, pero estamos todos los días a la misma. Lo que ocurre es que cuando vemos la amnistía, que es un error histórico terrible, eso a nosotros nos perjudica muchísimo, nos duele muchísimo. Porque al final resulta que el poder político está laminando, Dios mío, en democracia, que quizás en democracia la gran diferencia que hay es que hay un poder judicial independiente. Y resulta en las sentencias del Supremo, un tribunal político, como es un tránsito judicial, lo está laminando. Mire usted, esto es retorcer el Estado de Derecho. Claro. Sin seguridad jurídica no se puede vivir y tampoco se puede comerciar. Josep Bou, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy buenas noches y mucho ánimo. Buenas noches. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? ¿Ha llamado o no ha llamado, señor Sánchez? Dígalo. Dígalo. Si no lo quiere decir aquí, a lo mejor lo tiene que decir en un juzgado. Y allí no podrá mentir. Bueno, pues esas declaraciones las hacía Abascal hace muy pocos días y será el próximo martes cuando efectivamente Pedro Sánchez tendrá que responder a esas preguntas ante el juez peinado. Jornada histórica 30 de julio. Presidente del gobierno Pedro Sánchez tendrá que responder a las preguntas del juez peinado. Se suman a nuestra mesa de análisis José Antonio Fuster, portavoz de Vox. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también está con nosotros Javier Pérez Roldán, abogado de Actoír. Muy buenas noches. Bueno, el presidente había pedido comparecer por escrito. Ha sido denegada esa petición. Así que tendrá que comparecer verbalmente. Y además el juez le ha dicho que oye, que si tiene papeles que también que los aporte. Que si realmente quiere colaborar con la justicia, como dice el presidente en sumisiva, pues que las aporte. Yo creo que hay mucha contundencia por parte del juez. Esa es mi sensación. Sí, bueno, un juez sustituto no es el titular porque estaba de vacaciones. Es quien le sustituye naturalmente. Y ha sido muy claro en la interpretación de lo que el juez peinado había hecho. Oiga, mire que usted se le cita por su relación de familiaridad con Begoña Gómez, porque es el esposo, no en función de su cargo. Y le dice, usted declare. Y si usted conoce hechos delictivos en razón de su cargo, pues podrá ampliarlo por escrito en efecto. Ahí sí, le viene a decir, colabore, colabore plenamente. Claro, no, porque es que como el presidente dijo que quería colaborar con la justicia, lo que viene a decir es, si es verdad que usted quiere colaborar con la justicia, venga con papeles. Claro, lo que parece que no le ha servido es eso del inextendible. Aquello que decía de que era inextendible su figura de Pedro Sánchez de presidente del gobierno, que suena a título de dictador comunista, como Hoxha, que le llamaban uno indivisible, pues este es el inextendible. O parece que no ha colado. Es que esto, José Antonio, eso de inextendible apunta realmente al uso patrimonialista del Estado, porque el Estado soy yo, porque yo soy presidente 24 horas. Sí, y la desgracia es que nos hemos acostumbrado a eso. Que es verdad que hay en la opinión pública o publicada, una especie de acuerdo en que eso es verdad. Yo te digo que la primera vez que yo en rueda de prensa comuniqué que íbamos a llamar, que habíamos decidido llamar a Begoña Gómez a comparecer ante la comisión del Senado, los periodistas se quedaron en shock, como diciendo, pero ¿por qué? Si el Partido Popular no lo va a hacer, ¿por qué lo va a hacer Vox? Es una venganza, es persecución. Y dijimos, no, porque tendrá que darle las explicaciones oportunas en sede parlamentaria, y si no las da correctamente, pues habrá que ir a otras instancias. Habéis puesto el vídeo al comienzo de Santiago Abascal diciendo la verdad. Y digo, yo le pregunto, ¿y usted contesta en sede parlamentaria? Y si no contesta en sede parlamentaria, va a tener que ser delante de un juez. Y va a tener que decir la verdad. Pues que no ha contestado nunca, como nunca ha contestado, porque esa pregunta que hemos escuchado se la hizo tres veces, y obviamente no contestó ninguna. Pero tú sabes, Luis, que pasado lunes, en la rueda de prensa, en la sede nacional de Vox, los periodistas me decían, ¿pero para qué van a llamar a Pedro Sánchez? Fíjate en qué punto estamos, de la información, o de la información, de la opinión, de lo que es el mundo en general de los medios de comunicación en España. Me preguntaba, ¿para qué? Para llamar ustedes a Pedro Sánchez. Y yo le decía, pero ustedes no se han enterado de qué es lo que ha pasado durante estos últimos meses y años, con relación al caso de Begoña Gómez, y lo que ha dicho Barrabés, y lo que ha dicho el rector de la Complutense, y lo que han dicho los vicerectores. Me preguntaban, ¿para qué? Fíjate. Eso es lo que es verdad. Hay un detalle que es muy interesante, porque dice el presidente que él, Pedro Sánchez, el enamorado de Begoña Gómez, es inextendible de la figura de presidencia de gobierno. Pero dice Barrabés que aparecía por ahí de vez en cuando, porque claro, es su domicilio, ¿no? Entonces, ¿quién aparecía? ¿Pedro Sánchez el enamorado o Pedro Sánchez el presidente del gobierno? Porque son inextendibles. Porque si aparecía el presidente del gobierno, a lo mejor tiene un problema. Pero es que lo ha dicho el abogado de Begoña, que es el domicilio conyugal. Por eso. Ahí están reconociendo que ahí había reuniones y fiestas, y se tomaban vinos. Lo que dice Fuster, o sea, el otro día hacía 50 grados en Plaza de Castilla, por dos veces, todos los periodistas estaban cara al sol, como dice mi buen amigo Javier, delante de la estatua de Calvo Sotelo, y ninguno se fue a la policía a decir, oye, es que nosotros no podemos estar aquí. Entonces, cuando dicen, ¿por qué se imputa, perdón, ¿por qué se toma declaración a Pedro Sánchez? Oiga, porque lo piden las acusaciones populares. O sea, las acusaciones populares solicitan al magistrado que se proceda al interrogatorio de Pedro Sánchez por todo el cúmulo de investigaciones que está habiendo. Y nadie se pregunta, oye, ¿y por qué lo hacen? Hombre, creo que durante estos cuatro meses la prensa ha tenido conocimiento por todo el mundo de todo lo que está sucediendo para que hagan esa pregunta. Es decir, ¿por qué lo interroga el juez? Hombre, porque el juez está viendo que hay, supuestamente, un tráfico de influencias en cadena que conlleva a que tenga que tomar declaración al marido de... Claro. ...que se podría llamar en vez de Begoña Paqui. Y lo que ha hecho hoy el juez cuando dice, traiga usted todas las pruebas como testigo, eso sucedería en cualquier otro caso. Claro. ¿Qué está haciendo ahora mismo la izquierda mediática? Está ya poniendo a parir al segundo magistrado, diciendo, no, este también está en el ajo. Hombre, no. O sea, no hay cinco acusaciones en el ajo, no hay dos magistrados en el ajo, sino lo que vosotros tenéis que dar es explicaciones y cuando dicen, es que no hay nada, es que no hay nada, es que no hay nada, es que algo hay. Es que el discurso de que no hay nada y no hay nada, que es el discurso de Pilar Alegría, que por cierto, yo no sé, Pilar Alegría de repente se convierte en juez que ya ha instruido y ha juzgado, y lo sabe todo. Aquí todo el mundo lo sabe todo. Hombre, deje de trabajar al juez, que haga su trabajo, ¿no? Pero vamos a ver, es que hay un elemento importantísimo en la instrucción, ¿para qué sirve? Sirve para indagar si hay un delito o no y los detalles de esos hechos supuestamente delictivos. Si Begoña Gómez, en su derecho legítimo, se niega a declarar, pues hay que buscar testigos que estuvieran presentes para que puedan declarar sobre lo que se quería preguntar a Begoña Gómez y no responde. Entonces, ¿quién está allí? Pues su esposo, conviviente en el mismo domicilio. Bueno, conviviente hasta ahora, no sabemos si ahora mismo, porque él en su propia misiva dice al principio que se ha enterado por la prensa de su citación. Bueno, es que no habla con su mujer que está en el pleito, persumada en el procedimiento y que recibe las notificaciones. Él se entera por la prensa. Entonces, bueno, si Begoña Gómez, que está en su derecho, pero hubiera declarado, pues igual no hubiera hecho falta indagar en los testigos que pudieran estar en esas reuniones. Es que es así de sencillo. No tiene más vuelta de hoja. Pues te prometo que los periodistas el otro día están sorprendidos. Pero claro, yo les he explicado después en corrillo y les digo, pero vamos a ver, estamos hablando de entre otras cuestiones porque van saliendo y este caso empieza a tomar un vuelo muy interesante. Cada vez hay más, va saliendo más. El escrito de la Universidad Complutense es tremendo, tremendo, como para leérselo muy a fondo. Pero cuando les digo, estamos hablando de un presunto delito de tráfico de influencias, exactamente vosotros que consideréis quién es el influyente. Claro, claro. ¿Con quién tráfica esa influencia? Claro, ¿se quedaron así? Ah, digo, bueno, ¿cómo que ah? Es que es obvio, claro. Es obvio, es que resulta obvio. Pero es que desde el momento que Barrabes dice que Pedro Sánchez estaba presente en las reuniones, ya está. Hay que llamarlo de clara. Claro. Eso es evidente. Pero no hay un problema, es decir, eso lo entendería, yo creo que hasta un niño más o menos espabilado nos sentamos, nos explicamos y cualquiera lo entendería. Pero fíjate en qué punto están los medios de comunicación. Fíjate en qué idea tienen sobre este caso. Es el de no hacerle demasiado caso. Es decir, pasar por aquí, ¿por qué? Pues muy fácil. Tengo que decir que está Vox porque hay otras acusaciones que desde luego no son del agrado de esos medios de comunicación. Porque la defensa ya no solamente es la defensa de Pedro Sánchez, sino es el Ministerio Fiscal. Pero yo honestamente, José Antonio, ese argumento no lo entiendo. Porque si a ti te cae mal Hazte Oír o Justicia Europa o Vox, a mí me da igual mientras hagan lo que a mí me parece que está bien. Y hombre, limpiar está bien. Luis, pero tú no eras así de naif o de ingenuo. Tú no eras así. Yo que te conocí cuando eras un tipo con un colmillo afinado. Sabes perfectamente qué es lo que está en juego aquí. El Partido Popular se niega, se niega a llamar a Comisión de Investigación a Begoña Gómez. Cuando dice Feijóo no es mi estilo, cuando se niega a personarse como acusación en el caso, ¿qué ocurre? Y se ponen medallas ahora. Bueno, intenta ponerse medallas, lo que pasa es que nadie les cree. Nadie les cree. Pero ese es el problema. Pero eso forma parte del tarante. No creo que haya un pacto por debajo de la mesa, honestamente. Estás convencido de ello. Yo creo que forma parte de un tarante donde él cree que eso es demasiado agresivo y todo eso. Pero por favor, tú has visto lo que han votado en Bruselas. Sí. Pues entonces, me estoy diciendo que hay pactos. Hay pactos por todos lados. Y el Consejo. Y la Junta Electora Central. Y todo. Y el Tribunal Constitucional. Es que es todo. El Consejo General de Poder Judicial, la Junta Electoral Central, el Tribunal Constitucional, es decir, elegirá a Úrsula Bondea. Pero no hay necesidad de pactos expresos. Vamos a ver. Son pactos bajo... Esto, lo que pone en evidencia este posible delito y todas estas actuaciones, lo que pone en evidencia es una manera de funcionar del propio sistema. Ellos ya... Es algo sistémico. Cuando es sistémico es algo natural. No te hace falta un pacto expreso. Simplemente es natural que determinadas cosas no las persigas porque tú vas a hacer lo mismo y el otro no la va a perseguir. Y entonces lo has connaturalizado, lo cual es más grave. Porque si fuera un pacto, es grave, pero bueno, pero es porque tienen un interés oculto, porque algo se reparten. Pero es que esto, por eso es muchísimo más peligroso. Y por eso determinada prensa tampoco lo quiere sacar como noticia de magnitud. Porque son los propios. ¿Por qué dices? Porque están robando los míos. Claro, porque esto de querer que uno cuando está en el poder pueda hacer un ejercicio desmesurado e ilimitado del poder, incluso en beneficio personal, está muy instaurado. O sea, lo que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo con algunas diferencias a lo que pasó con un dangarín. Un dangarín iba por ahí y decía, bueno, es que mi yerno es y mi cuñado es y se aprovechaba de eso los contratos. Y yo soy un deportista de élite, entonces tengo contacto. ¿Y eso no crees que la gente lo veía fatal? Cuando la gente se enteró, cuando la gente se enteró no le pareció fatal. Pues es lo mismo que está haciendo Begoña, yo soy la mujer de... Claro, un dangarín lo que hacía era algo que era natural en ese momento, cambia la situación española y entonces se decide perseguir aquello porque cambia la percepción española. Bueno, eso duró durante un tiempo y ahora volvemos otra vez al pasado. Tan al pasado que este artículo que pretendía hacer Valer Sánchez para declarar por escrito es que nos olvidamos cuando se introduce ese artículo. Ese artículo fue modificado en el año 1991. ¿Por quién? Por Felipe González. ¿Por qué? Porque estaba el caso Juan Guerra, estaba la corrupción al PSOE y había que imitar que algún juez claro, que no estuviera connaturalizada la corrupción les citara a los ministros o al presidente, Felipe González entonces, en los juzgados y entonces ahora volvemos para atrás y él, que esto no es una obligación el declarar por escrito o el declarar en su despacho. Es entre comillas un privilegio. Él puede decir no, no, yo soy transparente, yo soy igualitario que para eso soy del PSOE pues voy a un juzgado y puedo decirlo y yo declaro en el juzgado. No lo dice, no lo dice porque para eso es inextendible de la presidencia de gobierno. Una pequeña diferencia porque hace muchísimos años Luis y yo tuvimos en Conadas discusiones sobre el tema Ordangarín, me acuerdo. Pero hay una diferencia sustancial en este asunto y es ¿quién? Es decir, si son los socialistas que lo estamos viendo la corrupción ya está amortizada no importa no se habla de ello pasemos a otra cosa Ordangarín en esa mayoría de los contratos que consiguió fueron del Partido Popular del Partido Popular de Baleares muchos de ellos pagaron muy duro por el tema y luego está lógicamente la corona pero la diferencia principal es que el jefe del estado entonces Juan Carlos y Felipe de Borbón rompieron con Don Angarín aquí Sánchez no rompe con su mujer aparentemente porque se entera por la prensa de las cosas que su mujer sabe por los juzgados bien esa fue la diferencia la diferencia es que se decidió cortar y todos los relacionados con el entorno de Don Angarín dijeron nada nos alejamos apestados aquí no aquí no solamente es que le defienda a su esposo que está a cierto punto es el esposo y es que le defienden todos los miembros del partido todo el gobierno toda la fiscalía y todo el partido socialista enfangados con el asunto y todos los socios del gobierno también bueno pues pueden criticar algo pero en público todos porque recordemos que Sánchez está gobernando pero no fue el más votado está gobernando por un montón de alianzas y pactos con otros grupos tan o menos o más o similar de radicales y esos no están criticando todo esto todos esos que venían a limpiar la democracia que eran ejemplo de virtudes ciudadanas 159 portadas dedicaron a los trajes de camps el país 159 y aquí tenemos el caso de un socio de Begoña Gómez un socio fundamental como Barrabés que factura 80.000 euros y pasa a facturar me corregiréis creo que fueran 40 millones creo que son 12, 14 ya no me acuerdo igual decenas de millones decenas decenas de millones es increíble que los medios de comunicación y lo tengo que decir una vez más los medios de comunicación todo el día absolutamente todo el día y deberíamos saber ya qué pie calza Begoña Gómez qué chicle mastica lo sabríamos en el caso de que esto fuera imaginemos Feijó y la mujer de Feijó sería tremendo bueno eso sí a Rajoy fijaros lo que le costó le costó una moción de censura y el Partido Popular no hace nada sigue sin hacer nada es increíble no han aprendido nada de todas maneras yo quiero destacar una cuestión perdona que te interrumpa vamos a ver con independencia de toda la corrupción económica que pueda haber detrás que ya se probará o no se probará ya veremos pero lo que es el tema de la complut es una institución con ese prestigio porque es que el ser catedrático de la complutense en cualquier país de Hispanoamérica te abre las puertas es decir exacto allí le abre las puertas y de rectoria vamos a ver es el único caso yo creo en la historia de las universidades europeas que empiezan en el siglo XII siglo XIII de una catedrática que no tiene ni siquiera la licenciatura porque doctoros nos discausa bueno hay unos cuantos pues todos sabemos que el inventor del Apple o no sé qué pero no tenía estudios vale doctoros no le causa pero catedrático sin estudios y la complutense que gana a cambio nada es el servicio la calluno del poder porque es poder de manera gratuita por eso es tan importante que el rector también esté imputado me parece y la bronca interna que hubo entre el rector y el decano no le causa no le causa Gracias.